Música Cuidare de tu vida mi piel Mientras duermas de lejos de mi Cuidare este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Te entregaré lo que quieras de mi Y eres dueña y me haces feliz Te esperare si algún dia te iras Y si no vuelves moriré con este amor Porque tu eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tu Porque tu eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tu eres la reina de mi corazón Porque tu eres la reina, la reina de mi amor Cuidare que tu piel sea flor Cada vez que te hagan el amor Cuidare que no pierdas jamas Esa sonrisa que me mata de ti Entregaré lo que quieras de mi Y eres dueña de mi amor Y eres dueña y me haces feliz Te esperare si algún dia te iras Y si no vuelves moriré con este amor Porque tu eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tu Porque tu eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tu eres la reina de mi corazón Porque tu eres la reina, la reina de mi corazón Porque tu eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tu Porque tu eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tu eres la reina de mi corazón Porque tu eres la reina, la reina de mi amor